Hola, amigas y amigos de Guanajuato. Fíjense, estoy acá en la antigua sede del Senado de la República porque estamos en nuestra reunión plenaria de preparación para el periodo de sesiones que va a comenzar el domingo. Pero resulta que me acabo de enterar de que el alcalde de Guanajuato ya me agarró de encargo. Ay, ternurita, ¿saben qué dice? Dice que por mi culpa se va a cerrar la mina que está en la comunidad del Cedro, en Guanajuato Capital. ¿Por qué? Porque yo fui y evidencié cosas que han hecho ellos con fraudes respecto al fondo minero que no han otorgado a las comunidades. Ya me había contestado su director de obra pública de que era mentira. Que vayan y le pregunten a la gente de sangre de Cristo a ver cuánta agua tienen, que vayan. Ahora dicen que por mi culpa le negaron la manifestación de impacto ambiental a la empresa. Bueno, pues él dirá eso, la empresa dijo otra cosa. Y ni se va a cerrar la mina, despidieron a unos, van a bajar sus actividades porque no les otorgaron la manifestación de impacto ambiental porque no cumplieron con los requisitos. La comunidad del Cedro sabe muy bien que querían poner las presas de jales en un lugar que perjudicaba a la población y que contaminaba el agua que tienen. Entonces no se dejen engañar, les anda doliendo mucho que yo ande recorriendo el Estado. Mejor que se pongan a trabajar, ¿no creen? No. ¡Gracias por ver!